Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes Hoy os traigo un unboxing, una manualidad nueva A ver, que esto se me está haciendo a mi un poquito así La casa Pixel Hobby, que es de Francia, se ha puesto en contacto conmigo No es pintura de diamante, pero se le parece bastante Les ha gustado mucho mi forma de trabajar o mi forma de enseñar los productos Y voy a conocer esta manualidad a la misma vez que vosotros Vamos a ver si sabemos hacerla, porque me ha encantado como trabajan Ha llegado super rápido, en apenas 4 o 5 días lo he tenido La única diferencia es que me han dado dos opciones O bien recibir el paquete en casa, cosa que el envío es mucho más asequible O incluso apenas tiene gastos de envío Si lo recibimos en un punto de recogida Que además llega mucho más rápido Lo digo para que lo tengáis en cuenta Porque están probando esta nueva forma de envío Y os puede solucionar También os voy a dejar el código descuento Para que podáis, si queréis ir a mirar Por si queréis probar esta nueva manualidad Para que vayáis a mirarlo, un código descuento por aquí abajo Y por supuesto el enlace de los productos, de la página Y el código descuento también en la cajita de información Vamos a abrirlo y vamos a descubrir qué es lo que se esconde aquí dentro Que es la primera vez que lo voy a ver Que no lo he abierto Me ha aguantado las ansias para verlo con vosotras Bueno, pues vamos allá va Abrimos Tengo que abrirlo por ahí porque Es que no me fío de cortar nada Así A ver Madre mía Es que viene súper bien envuelto Viene muy, muy, muy bien envuelto Así Venga Así Y ahora sí Ahora ya lo puedo yo sacar Bueno, ya de entrada Vemos que trae hasta un paquetito Un sobre de estos con burbujitas Aquí vuelve a venir la dirección Y No sé si lo vais a ver bien A ver que lo levanto para que lo veáis Mirad Esto es lo que viene en la caja Es Pixel Hobby Art Show Bueno, vamos a abrir la caja Y vamos a salir de dudas Bueno, aquí vienen unas breves instrucciones De cómo se hace la manualidad Y además vienen en español Pone En cada diagrama se indica el número de la placa Que se está trabajando Cada diagrama tiene cuatro colores Estas son todas las piezas Que vienen ¡Uf! Madre mía Que viene aquí dentro A ver, esto se puede sacar entero Sí Perfecto Bueno, voy a seguir leyendo Seleccione un cuadrado A ver, espera Cada diagrama tiene cuatro colores Y cuatro símbolos Vamos a buscar A ver qué es lo que hay aquí A las bases A ver, que os quito la tabla esta Para que veáis bien Vale, son cuatro bases Este es el marco en el que van Puestas las bases Para ponerlas en el marco Digo yo No te adelantes, Eva Venga Vamos a ver Estas son las bases Vamos a sacar una base Y lleva una parte como Como con pinchitos hacia arriba Y hay cuatro exactamente Y una flechita Que pone una flecha Hacia arriba Entonces Coloque la placa base En este modelo O con la flechita hacia el lado Si dispone del soporte De la placa base Instálelo para fijar La placa base Que es este Creo que el soporte Es esto Por lo que veo Ahí A ver, vamos a abrir este también Porque Que el soporte De la placa base Es esto Así Ahí está el soporte ¿Veis? Ahora queda la placa Dentro Selecciono un cuadro De píxeles Utilizando el número Grabado en el reservo En el reverso Y en el centro Entonces Me tengo que venir A la parte Esta Donde vienen las hojas De los Del cuadro Digamos que el cuadro Es este Y se hace Por secciones Primera, segunda, tercera y cuarta Entonces yo Quiero hacer Por ejemplo La primera sección Entonces Mirad Primera sección Entonces te va poniendo Donde vas colocando Los cuadros Madre mía Esto Va a estar muy entretenido Pero muy Muy entretenido Entonces Habría que ir buscando Y contando Digo yo Porque Va a estar bastante entretenido Coloca el píxel Del color seleccionado En el símbolo asociado Y aquí vienen Todos los colores Que son Estos de aquí Mirad Son como de gomita Llevan Llevan un agujerito En la parte trasera Que es la que se va a clavar En los agujeritos Que tenemos En la parte De Dentro Y aquí tiene el número Del DMC Que es el En este caso Es el 413 Has terminado Los cuatro primeros colores Pasa a los cuatro siguientes Utilizando el diagrama siguiente O sea Vamos por diagramas Para formar la imagen Claro Este es de cuatro De cuatro placas Pero hay de muchas más placas Para formarlos Pues bueno Tenemos Diferentes Pinzas Tenemos este estilo de pinzas Y este otro estilo de pinzas La que mejor Nos vayan Bueno Vamos a ver Si puedo probar Claro Lo que pasa Es que yo soy Bastante 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 Ahí está el dibujo Entonces tendríamos Que ir contando ¿No? La X Es el 171 Tendría que buscar Aquí En el cuadradito El número 171 Que debe ser Un tono azul Claro Por cómo está en el dibujo Porque es la parte esta azul 290 Estarán colocados por A ver 216 Igual sí que están colocados 137 151 Pues igual sí que están colocados por 186 177 171 Venga Aquí tengo el 171 Que es la X Entonces Aquí tengo una X Que viene a ser Según el dibujo Si no me equivoco yo No es exacto El tamaño Del este Entonces tendría que ir contando Con este de aquí O sea que va a ser Una manualidad Bastante Bastante entretenida Entonces voy a coger Uno Para colocarlo Donde toca Le doy la vuelta Con el agujerito Hacia abajo Y entonces yo Por lo que veo aquí Es la cuarta O sea que es Uno Dos Tres Y en el número cuatro Lo encajo Y vienen a quedar Puestos Tal que así Claro Claro La cosa está en que Yo lo estoy haciendo Hacia el lado Pero este dibujo Y esto me pone Que va hacia arriba Entonces esta no iría aquí Por supuesto que no Iría tal que arriba Es la primera vez Que yo voy a hacer Este tipo de manualidad Que viene a ser Como la pintura De diamantes Pero Metiendo las 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 gomitas Dentro Yo Veo que es Siguiendo Nada más Que hay que seguir Pero yo me buscaría La forma más fácil De hacerlo Entonces esto va a ser Cada uno Se va a acoplar A la forma más sencilla De hacerla Porque claro Los símbolos Son lo mismo En todos Pero claro Aquí la X Es el 171 Pero aquí la X Es el 126 Por eso hay que seguir Un poco Lo que es El lienzo O el dibujo Pero También os digo Que si Os va mejor Por ejemplo Empezar Por la esquina Que son todos Más o menos Del mismo color Que es este de aquí Yo buscaría Y haría Esta parte El 441 Que si no me equivoco Es este de aquí Que hay un montón Este de aquí Pues yo lo que haría Sería hacer este Que sé que son Todos Los de la primera Todos estos Son Toda esta parte Entonces Al rellenar todo esto Ya me doy Una cierta Y una ligera idea De cómo sería De dónde van colocados El resto De la manualidad Y la verdad es que Oye Tiene muy buena pinta Esta manualidad Tiene Por lo menos De ser entretenida Seguro Y esto se va haciendo Pues Con todo Como veis Esta es la número 1 Luego vendrá la número 2 La número 3 Y la número 4 Lo que pasa es que Estas pinzas Hasta que te haces a ellas Pues oye Cuesta un poquillo Pero Vamos a ver Qué tal Qué tal se me da Aquí hay otras Vienen otras pinzas aquí Para ver qué tal Se te dan estas Y si no Tiramos de nuestras Pinzas finitas Que igual también Con nuestras pinzas Mira hasta con los dedos Se me han ido bien Que igual con nuestras Pinzas más finitas También se da Además las pinzas De ellos Estas del Pixel Hobby Vienen hasta Serigrafiadas Estas metálicas De ellos Mirad Oye Quedan súper chulas Bueno Y esto es pues eso Hacerse hacerlo La verdad es que Ya os digo que Tiene muy buena pinta A ver Igual no está ahí El agujerillo Sí Sí está ahí Ya está Mira qué chulada Bueno Se van colocando Y al final Hacemos así Todo el dibujo Ya os haré un Os iré haciendo vídeos Según lo voy haciendo Para no haceros Este vídeo muy eterno Pero Oye Que yo le veo Muy buena pinta Me ha gustado Me ha gustado esto Y la verdad es que Se ve muy bien Y Como parece Bastante relajante A mí por lo menos Me está gustando Un montón Y luego La imagen final Es Esta de aquí Mirad qué bonita Es el de Parece Parece el de Avatar No lo sé Pero parece el de Avatar Es la serie África Tienen Muchas Esta es de cuatro Pero los hay De muchísimas más De muchas más placas Me dijeron Que para empezar Con el de cuatro Es la mejor opción Incluso Creo que hay de dos Pero Ya os digo Que es súper bien Que está súper chulo Iremos haciendo Y lo iréis viendo Bueno pues Estaba poniendo Unos poquillos Mirad Qué bien queda Luego claro Cuando rellene más Pues lógicamente Quedará Mucho Mucho mejor Pero quería enseñaros Un poquito Cómo queda Si le quito El marco Se ve mejor Entonces Vamos Se va rellenando Esta sería La parte número uno Luego estaría La número dos Que están aquí Dos Tres Y cuatro Entonces Esto se va rellenando Como vemos Aquí en el dibujo Uno Dos Tres Y cuatro Y luego Se montan Aquí en este marco Que viene aquí Se montan aquí Que también viene Como las tenemos que montar Todo ¿Ves? Selecciona un cuadrado Del píxeles Utilizando el número Grabado en el reverso Y en el centro Con estas Piecesitas Que vienen aquí Se monta el cuadro Y queda El cuadro Perfectamente montado Hecho con las Con los diamantitos Estos De goma En vez de ser pegados Son insertados Y tiene Muy buena pinta Esto Este tipo De manualidad Me ha gustado mucho La verdad Es muy entretenida Y bueno Solo hay que seguir El dibujo Divertido Pues porque tienes que ir Fijándote en el dibujo Fijándote en Dónde la colocas Ir contando un poquito Así que Hombre Yo lo veo Un buen entretenimiento Esto en grande Tiene que ser Una pasada Fijaros Fijaros que este Es un Mirad el tamaño O sea Va a ser de este tamaño Y Y ya Creo que va a quedar bonito Cuanto más grande Porque los hay De muchas más hojas Digamos que esto Se trabaja por hojas Esta tiene cuatro Lo habrá de diez De doce Lo hay de muchas hojas Cuantas más hojas Tenga Más placas tenga Por supuesto Más grande queda Así que Cuanto más grande Pues también más bonito Claro Más Más completo Y tienen Muchos Mucha temática O sea que podéis Encontrar la temática Que más os guste Que más vaya con vosotros Tienen la La Esta Tan sencillita Que estoy poniendo yo aquí Para que me quede bien puesto Que no se me estropee Para luego montar el cuadro Que ya sabéis Que yo luego lo monto Y os lo enseño Os haré algún vídeo Enseñándoos Cómo pongo Las Las gomitas Para que veáis Cómo se hace Cómo queda Una forma distinta De hacer Un set de diamantes Distinto En este caso Es un pixel hobby Es una Digamos que es una imagen pixelada Serían los píxeles Que hay detrás de una imagen Cuando hacemos Una foto Nosotros no lo vemos Pero la foto va con píxeles Entonces cada Cada píxel Es un cuadradito De la imagen Bueno pues esto Directamente sería Pixelar Una imagen Y hacerla Poniendo los píxeles Bueno pues esto Se llama pixel hobby Es así de fácil Yo voy a seguir con ella Porque me encanta Ya sabéis que os daré Mi opinión Por supuesto Siempre vais a tener Mi opinión Cuando acabe De momento Lo poquito que he hecho Quería hacer Porque He cogido este Mirad Voy cogiendo las gomitas Tiquitiquit Quería hacer esto Quería hacer un poquito Porque es la primera vez Que llega esta manualidad A mis manos Y quería Pues hacer Y ver Qué tal Qué tal era Qué tal Me desenvolvía con ella Y tengo que deciros Que me ha encantado Voy a guardarme Estas placas Que no voy a gastar En la cajita Para no perderlas No quiero Que se me pierdan No quiero perder nada No quiero perder Ni una gomita Porque Quiero Tenerlo todo Ya veis que bien Vienen Todos Ordenados Por número Así que Bueno Podemos ir cogiendo Las que necesitamos Y ir guardando El resto ¿Sabes? Si por ejemplo Lo hacéis como lo voy a hacer yo Que voy haciendo Por secciones O sea Voy a hacer primero Una esquinita Luego otra Luego otra Para así Hacerlo de manera Más cómoda Pues de manera Que podamos ver Dónde va Cada diamantito Dónde va Cada cosita No sé Este Pero yo esto Por ejemplo Lo estoy haciendo Este La página 6 De 32 Estoy haciendo Este Porque veis Creo que Si empiezo por este Yo voy a ver Más claramente Los otros Luego aquí Tenemos El cuadro 3 ¿Veis? Este es el número 1 Aquí tenemos El planning Del número 2 Que no se me descoloquen Aunque vienen numerados Página 6 De 32 Luego veremos aquí El número 3 ¿Veis? Que aquí también viene Una buena cantidad Del número 3 Entonces Una vez que rellenas esto Luego esto es súper fácil De rellenar Y ya por último El número 4 Y claramente Lo iremos viendo El 1 El 2 El 3 Y el 4 Cuando lo vayamos Cuando lo vayamos rellenando Pues nada Yo súper contenta Con mi nueva manualidad La voy a hacer Por supuesto que la voy a hacer Además es como Suelo decir Ansia viva O sea Ahora tengo que seguir Es como que Ahora necesito seguir Y a ver si cuando Por lo menos Cuando acabe una Os lo enseño Para que veáis Bueno pues Cómo me va Cómo lo llevo Y os doy más opiniones Sobre esta manualidad Pues nada Que os dejo el código de descuento Que os dejo el link Directo a la manualidad A la página de A la página web Para que podáis Ir a bichear A echar un ojillo Y que nada Que muchísimas gracias Por estar aquí Y por acompañarme Probarla Que os va a encantar Es muy divertida Y nada Como siempre digo Si te ha gustado El vídeo Suscríbete Dale al like Comparte Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo No os lo perdáis